Hola amigos del canal, vamos a abrir nueva carta recibida de un miembro de la página de Cromorrepe MartínAlfredo92, me manda esta carta desde Lleida Vamos a abrir Vamos por aquí, la carta de MartínAlfredo Veamos que son cartas Adrenalin Bueno, pues aquí tenemos de Adrenalin XL 2021-2022 Un defensa que sería Edgar, del Betis Y ahora vemos otras cartas que son Adrenalin XL 2022-2023 Y tenemos a Lewandowski, del Barcelona Dembélé, también del Barcelona Seguimos con Sigankov, del Gerona Ocampos, nuevos fichajes del Sevilla Una actualización del Valencia Zen o Kakar Otra actualización del Villarreal Jorge Jensen Entrenador, Michel, del Gerona Del Mallorca, entrenador Javier Aguirre Del Valencia, Rubén Baraja, también entrenador Y terminamos con el entrenador del Valladolid Pacheta Bueno, pues estas son las cartas que me manda Martín Alfredo desde Lleida Muchas gracias por el cambio y gracias a todos por verme Hasta la próxima